Si quieres decidir de cómo en las ciudades se pueden observar diferentes realidades, dos mundos bajo un mismo sol, la riqueza y la pobreza, juntas y piedad. ¿Lo ves? ¿Ves cómo el mundo al que debías guiar y proteger se está desmoronando? Humanos, explícate con música cómo la lucha por los recursos naturales provoca guerras, inmigraciones injustas. Dos mundos bajo un mismo sol.